Noticias y Mucho Más 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 El expresidente Leónel Fernández restó méritos al discurso del presidente Abinader y lo calificó como repetitivo. En tanto, dirigentes políticos de otros partidos criticaron el nivel de endeudamiento del gobierno a dos años de iniciada su gestión. Hay un mes que funciona, hay otro que está en la cabeza del presidente. Entonces, no podemos comparar algo que existe, que además es utilizado por 110 millones de dominicanos cada año, 10 veces la población dominicana. Eso lo hicimos nosotros, no es la obra del PRN. Esta noche en nuestra emisión estelar de las 10 con Alicia Ortega tendremos los detalles ampliados sobre las reacciones de los partidos de oposición al discurso del presidente Abinader de este martes. Mientras, el presidente del Colegio Médico Dominicano dijo que la alocución del gobernante no llenó las expectativas del sector salud tras afirmar que la inversión ha sido mínima en esta área a nivel nacional. De su lado, Waldo Ariel Suero, expresidente de este gremio, indicó que el tema de la mortalidad infantil y la forma debe enfrentarla, pues, y la forma de enfrentar este tema debe ser estudiada a fondo. Y no se pierda este jueves un TVT del informe. A propósito de cumplirse dos años del gobierno de Luis Abinader, recordamos cómo a dos meses de su juramentación nos permitió pasarnos un día en el Palacio. 15 horas siguiendo cada paso del presidente Abinader, iniciando el día en su residencia, en una jornada que se extendió desde las 8 de la mañana hasta la 1.30 de la madrugada del día siguiente. Véalo este jueves 18 de agosto por nuestro canal de YouTube a las 8 de la noche. Para informarse, aquí está la vía idónea a nuestro periódico digital, el más actualizado. Ingrese en noticiasSN.com Durante el día hubo muchos tapones, yo fui testigo, pero ¿cómo está el tránsito a esta hora de la noche? El capitán Urtecho nos actualiza. Buenas noches, capitán, cuéntenos. Gracias, muy buenas noches, Ginette. En este momento se mantiene un 43% de las vías y atentos a la ciudad de Santiago. Se mantiene el cierre en la avenida Las Carreras y desde la avenida 30 de marzo y la presidenta Antonio Guzmán Fernández debido al derrumbe por las lluvias del día de ayer. Está cerrada la vía en ambos sentidos. El tránsito está complicado en este punto. Tenemos escombros en la vía en el kilómetro 35 de la autopista Duarte en dirección Santo Domingo-Cibao. Varios árboles han caído al carril derecho de la vía. El tránsito está retrasado en este punto. Trabajos en la vía en la presidenta Antonio Guzmán Fernández con avenida Jacobo Magruta en dirección sur-norte. También tenemos un vehículo averiado en el kilómetro 14 de la autopista Duarte y esto ha generado un gran tapón que inicia en el elevado de la doctora de Filló. En este momento la aplicación Waze nos informa que la avenida Carlos Pérez Ricard próxima a su llegada a la Rotonda de Ralloondo está retrasada 21 minutos. La República de Colombia con sol poniente está retrasada 18 minutos. La Paseo de los Reyes Católicos con Rotonda de Ralloondo con 14 minutos. La avenida Los Béisbolistas a su llegada a la prolongación 27 de febrero con 12 minutos de retraso. La avenida República de Argentina con avenida de Los Próceres está lenta con 10 minutos desde aquí hasta la Rotonda de Ralloondo. La Alfonso Moreno Martínez también está bastante congestionada a su llegada a la Rotonda de Ralloondo. La prolongación 27 de febrero con un retraso total de 31 minutos. La avenida Luperón 19 minutos en dirección sur-norte. Ir a Winston Churchill retrasada 22 minutos transitando desde la Kennedy hacia la 27 de febrero. Esto es lo que tenemos. Volvemos con ustedes al estudio. Capitán, gracias por esa actualización y recuerde que estamos presentes en todas las redes sociales. Instagram no es la excepción. Síganos arroba SIN 24 horas. Al regreso.